Bueno, para mí esto me llena de felicidad porque he venido trabajando cada año, cada día para estar pues en ese mundial y la verdad estoy muy emocionada y sé que en mi familia también lo va a estar porque la verdad esta oportunidad no se presentan todos los días y nada, estoy muy feliz. Bueno, creo que para nuestra familia va a ser un orgullo y una felicidad como también lo va a ser para nosotras porque sabemos que vamos a tener pues a toda nuestra gente pero lo más importante creo que es la familia también de nosotras que va a estar ahí apoyándonos y creo que se han sentido orgullosas pues de cada una de nosotras. Bueno, hemos venido trabajando de la mejor manera, cada día nos hemos venido preparando bien, incluso en el sudamericano tuvimos un buen rendimiento donde cada día íbamos mejorando, en Francia también tuvimos un torneo donde nos fue bien, donde tuvimos buen rendimiento y cada día vamos a seguir preparándonos porque sabemos que ahora se siente como más la presión porque ya está cerca el mundial y sabemos que es acá en nuestra casa y queremos dar lo mejor de nosotros pero creo que esto se va a ir construyendo cada día y paso a paso y creo que lo más importante que hemos tenido es la familia que hemos podido lograr, somos familia y creo que eso nos va a ayudar mucho para afrontar lo que se nos viene. Bueno, individualmente solo quiero hacer un buen mundial, quiero que me vaya bien y nada, que mi familia se sienta orgullosa de mí y yo hacer las cosas bien en cada partido, en cada entrenamiento, prepararme de la mejor manera para estar ahí siempre apoyando a mis compañeras. En lo colectivo creo que hemos venido muy bien, tenemos muy buen equipo, somos un equipo que nos gusta tener el balón, que tenemos muy buenas jugadoras, donde creo que todas nos vamos a apoyar de la mejor manera para lograr el objetivo que todas queremos. Bueno, a toda la hinchada poderosa y a toda la gente de Colombia los quiero invitar a que no se pierdan ni un partido del mundial y nada, que nos vayan a apoyar, que nosotras también somos de la familia, somos Colombia y con el apoyo de ustedes es que nosotras nos vamos a motivar más. Los esperamos.